... ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Ruminas! Bueno, esto es una brigada de emergencia para el colegio, acá se trabaja lo que es rescate, evacuación, primeros auxilios, se hacen una serie de simulacros, le hacen hecho varios simulacros en el colegio, digamos ellos ya saben ubicar sus puntos, qué hacer en una emergencia, cómo reaccionar, cómo ayudar a la familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.